Bienvenido a tu canal Lapi Consciente en su última entrevista confiesa y explica las razones y los motivos por lo cual nunca haría la paz con Chelo Chá También explica porque si hizo la paz con Mozart la para, vamos directamente al contenido Terminamos de escuchar las declaraciones de Lapi Consciente Terminante Lapi según lo que él dice se maneja con código siciliano donde siempre hay que poner la familia primero La familia es todo, nunca faltarle respeto a la familia Y Chelo Chá ha sido el único intérprete que en su tiraera se ha ido personalmente con Lapi Consciente Le ha ofendido a su madre varias veces pero muy fuerte en sus canciones Le ha ofendido a Palin en sus canciones Y con lo que terminamos de escuchar con los códigos que Lapi se está manejando Yo entiendo y creo que nunca se va a ver una unión entre Lapi Consciente y Chelo Chá Su código, Chelo Chá, vamos a decirlo así, que lo vio de respetar a su familia Chelo Chá, a pesar de que la madre de Lapi Consciente falleció hace un largo tiempo A pesar de eso, Chelo Chá sigue tirándole y hablando mal de la madre de Lapi y de su abuela Palin ¿Qué ustedes piensan de toda esta situación? Ayúdenme en la caja de los comentarios Ahora escuchen, porque Lapi decidió hacer la paz con Mozart Lapara en el concierto de Don Miguel Y sencillo, escuchamos las razones y los motivos por lo cual Lapi Consciente y Mozart Lapara hicieron la paz Lo que Lapi piensa sobre la persona, no sobre la artista, sobre la persona de Mozart Lapara Lo ves como un tipo con un corazón sano, con un tipo que perdona de verdad Con un tipo que arregla la cosa de verdad Entonces Lapi no decidió o no va a hacer nunca la paz con Chelo Chá Por diferentes motivos a que Mosa tiene y Chelo Chá no tiene Sabemos que en la guerra de Mosa y Lapi Consciente Mosa nunca llegó a ese extremo de mencionar la madre de Lapi Consciente Pero Chelo Chá lo hace y lo disfruta Esta es la diferencia, por lo cual hay paz Esta es la explicación de Lapi Consciente de por qué se hizo la paz con Mosa Lapara Y nunca, según lo que yo escuché, nunca la hará con Chelo Chá Nos vemos en el próximo video